En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad, en este mes de noviembre, quisiera presentar, ya que al inicio del mes de noviembre hemos celebrado las dos grandes celebraciones que la Iglesia nos ofrece, la de todos los santos, y luego la conmemoración de los fieles difuntos, lo cual implica ciertamente este aspecto de la luz, la vida eterna, y nosotros justamente decimos para los fieles difuntos que brille para ellos la luz que no tiene fin. Entonces, quisiera presentar en el ámbito de la historia y del arte y la arqueología cristiana, presentar esta iconografía de la luz, cómo se vivió en los primeros siglos esta representación de la luz de Cristo, esta iconografía tan particular. Lo voy a hacer en el ámbito del Mediterráneo, entre Italia y Túnez. Vamos a ver cómo esta representación se dio, esta representación de las velas, en particular a través de la iconografía de los candelabros y de las velas encendidas, cómo se dio entonces en estos dos países, en Italia y en Túnez. Tenemos que empezar a decir que el tema de la representación de los sirios encendidos y los candelabros se encuentra, en primer lugar, en contexto funerario. Es decir, que en los dos países lo vemos en contexto funerario, y específicamente esta iconografía de los candelabros con velas encendidas, o bien las velas solas encendidas, esta iconografía es específica en Italia de las catacumbas de Nápoles y en Túnez de los mosaicos funerarios. Tenemos que saber, en el contexto histórico, que durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XIX, se creyó, a partir de las reflexiones hechas por Juan Bautista de Rossi, que ustedes ven en la imagen, Juan Bautista de Rossi es uno de los pioneros de la arqueología cristiana, él era romano, y es él quien comienza a dar una forma determinada a todo el aspecto de la arqueología cristiana, las imágenes de las catacumbas, todo el contexto de los cementerios, de las basílicas romanas. Bien, entonces, él, justamente estudiando las catacumbas cristianas de toda Italia prácticamente, descubre que en las catacumbas de Nápoles existían estas imágenes en arcosolios, es decir, en las tumbas familiares, o bien en las tumbas de los santos, de las catacumbas de Nápoles. Hay dos grandes grupos de catacumbas en Nápoles, están las catacumbas de San Javier y las catacumbas de San Gaudioso. Los dos grandes santos, vamos a explicar enseguida quiénes son. Tal vez conocemos un poco más San Javier, evidentemente, el que se lo conoce más también por el milagro de la sangre, que se licúa todas las fiestas de San Javier, conocemos un poco menos San Gaudioso. Entonces, Juan Bautista de Rossi, estudiando las pinturas que se encontraban en las catacumbas de Nápoles, prácticamente la decoración de las tumbas y de todo el ámbito funerario de las catacumbas de Nápoles, el 90% de la decoración son pinturas y un 10% es representado con mosaicos, pero sobre todo, como también, igualmente en las catacumbas romanas. Entonces, Juan Bautista de Rossi ve que hay una iconografía muy particular que se representa solamente en las catacumbas de Nápoles y no en otros lugares en Italia. Y es justamente esta iconografía de sirios encendidos, velas encendidas, o bien candelabros, unas pinturas realmente muy bien dibujadas, los candelabros con pequeñas velas o grandes velas encendidas también. Entonces, Juan Bautista de Rossi piensa que es una representación particular y original de las catacumbas de Nápoles. De hecho, en Roma, este tipo de iconografía se encuentra una sola vez, un solo ejemplar, y se encuentra algún que otro ejemplar muy similar en las ruinas, en las grandes ruinas cristianas de Aquileia, un poco más al norte, en Italia. Por lo tanto, Juan Bautista de Rossi, en el siglo XIX, piensa entonces esta particularidad de las catacumbas de Nápoles. Pero, en el siglo XX, cuando se empieza a desarrollar mucho más el tema de la arqueología cristiana en el ámbito del Mediterráneo, y que la escuela francesa de la arqueología cristiana empieza a trabajar más profundamente en el norte de África, se empieza a descubrir, sobre todo en Túnez, empiezan a descubrir este mismo tipo de representación de iconografía. La iconografía de velas encendidas, de candelabros que llevan estas velas. Entonces, se empieza a preguntar, Juan Bautista de Rossi inclusive, ¿por qué se da esta misma iconografía en estas dos partes del Mediterráneo? ¿Por qué solamente en Nápoles, y no por ejemplo en Roma? ¿Y por qué en Túnez, y no se dio en Algeria, o bien en Marruecos? Hay que decir que se encuentra esta iconografía, entonces, en las catacumbas de Nápoles, se encuentra en el ámbito de la pintura, y en el ámbito cristiano de Túnez, se encuentra esta iconografía en los mosaicos. En Túnez no existe la tradición de catacumbas, un poco porque el terreno no lo permite, hay solamente dos grandes ejemplares de catacumbas, pero son pequeñas, y en la ciudad, en Cartago, en la metrópolis, se encuentra un pequeño grupo de catacumbas, que ha sido descubierto hace pocos años, hace dos años atrás solamente, pero si no, existe, sobre todo en la metrópolis de Cartago, pero también en todas las ciudades de Túnez donde había presencia cristiana, existió siempre un cementerio al aire libre, es decir, que eran los cementerios, lo que se llamaban las áreas funerarias, entonces, grandes terrenos, donde, que en principio empezaron a ser terrenos paganos, y luego empezaron a usarse como terrenos cristianos también, una vez que la religión cristiana fue reconocida, fue libre, y luego reconocida como oficial. Entonces, en todos estos cementerios se encontraron numerosas tumbas, y entre ellas, muchas de estas tumbas poseían mosaicos, entonces eran hechas, eran tumbas hechas de mosaicos, y por lo tanto, con mucha iconografía. Entonces, varias de estas tumbas poseían esta misma iconografía de los sirios encendidos o los candelabos. Entonces, ¿por qué justamente se dio esta misma unión, digamos, iconográfica en Nápoles y en Túnez? Bien, vamos a empezar entonces a ver algunas imágenes. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, las catacumbas de Nápoles, el primer grupo de catacumbas son las catacumbas de San Gaudioso. Estas catacumbas son del siglo V. Otra de las particularidades que encontramos en este tipo de iconografía de los candelabros y los sirios encendidos, sea en Túnez, sea en Nápoles, es justamente la misma datación. Pertenecen al V siglo, prácticamente fines del IV siglo, inicios del V siglo. Sabemos que la Iglesia, entonces, sobre todo en el África del Norte, desde prácticamente el 312, inicios del siglo IV, hasta el 430 que llegaron los vándalos y donde la Iglesia empieza a ser muy perseguida, prácticamente todo este siglo fue un siglo de grande gloria para la Iglesia católica, donde hubo una grande difusión y justamente el arte cristiano toma mucha fuerza en esta época. Entonces, estas representaciones que vemos, sea en las catacumbas de Nápoles como en Túnez, son de esta misma época, inicios del siglo V, fines del siglo IV. Entonces, aquí vemos el arcosolio del joven, de la tumba del joven Pacencius, donde se ven de un lado y del otro, se los ve a ellos con toda una vestidura romana, la toga romana, y de un lado y del otro podemos apreciar, entonces, esos candelabros con los sirios encendidos. Allí se ven, entonces, las dos figuras iconográficas. Luego tenemos, aquí tenemos la tumba de San Gaudioso, y esta tumba de San Gaudioso nos da una primera explicación de por qué encontramos la misma iconografía en Túnez y en Nápoles. Porque Nápoles fue una de las destinaciones de los perseguidos del África del Norte, especialmente de los religiosos obispos y el clero perseguido de Túnez. Gaudioso fue obispo de Abitene, en Túnez. Esta comunidad de Abitene nosotros la conocemos porque es la famosa comunidad que en el 304, al menos unas 40 o 50 personas, fueron sorprendidas celebrando la Eucaristía en un día domingo, celebrando la Eucaristía, y luego fueron llevadas en prisión a Cartago y martirizadas. Es lo que conocemos como los mártires de Abitene. Lo que ellos decían era justamente, sin el domingo, sin la celebración eucarística, no podemos vivir. Bien, entonces, un siglo más tarde, prácticamente en el quinto siglo, Gaudioso es obispo de esta ciudad. Cuando los vándalos llegan, en el 430, llegan a la África del Norte y toman posesión de Túnez particularmente, donde instalan su capital, en el 439, Gaudioso, conjunto con muchos otros obispos, es desterrado. Y, en el caso de Gaudioso, es puesto en un barco y prácticamente dejado al azar en el mar, en el Mediterráneo, para que murieran en el Mediterráneo. El barco es llevado por el viento y, por la providencia divina, llega a las costas de Nápoles, donde justamente es recibido, Gaudioso, junto a tantos otros sacerdotes y clérigos de Cartago y de las grandes diócesis de Túnez, y es allí que él se instala y comienza a difundir todavía más el cristianismo. También él es obispo de Nápoles, siguiendo un poco la sucesión de San Javier, el primero de los grandes obispos napolitanos martirizados. Y allí fallece en el 465. Entonces, es enterrado en este grupo funerario, y por eso que, justamente, estas catacumbas de San Gaudioso son prácticamente el culto que se le dio a Gaudioso y todos aquellos que fueron enterrados en torno a la tumba de San Gaudioso. Es lo que se llama la sepultura a santos, la sepultura junto al santo, al gran santo Gaudioso, que era entonces santo africano. Y por lo tanto, lleva él también estas tradiciones africanas. Entonces, por eso también se explica por qué esta presencia de la iconografía en ambos lugares, en Túnez y en Nápoles solamente. Porque justamente la presencia de estos religiosos y cristianos africanos muestra cómo estas tradiciones son llevadas también allí. En las catacumbas de San Javier, también que son del quinto siglo, encontramos exactamente la misma iconografía. En este caso, el arcosolio de una familia, la hija Nonosa que está en el centro, su padre Teoternus y su madre Hilaritas. Y allí también, como ustedes pueden ver, se ven dos tipos de directamente velas encendidas de un lado y del otro del grupo familiar. Bueno, en estas catacumbas de San Javier, también aquí encontramos el arcosolio del santo mártir Yanuario, del santo mártir Javier, donde se ve justamente el santo en actitud de orante, con la urola de la gloria, entre dos mujeres, Cominia y Nicaciola, una niña, y luego vemos los candelabros que están, candelabros también con velas encendidas, están al lado del santo, justamente para mostrar la gloria del santo, el honor que se le daba al santo en ese momento, que era justamente el mártir. No olvidemos que todos los mártires de los primeros siglos eran los que gozaban de la canonización, por así decirlo, del título de santos. Después esta tradición comienza a hacerse un poco más larga y más difundida, y el título de santo se le da también a otros que no eran mártires, sobre todo cuando las persecuciones terminaron. Entonces aquí se ve esta presencia de los candelabros. También entonces explicamos este hecho porque en las catacumbas de San Javier se encuentra la tumba de San Cuotbuldeus, que fue obispo de Cartago en el V siglo. Y lo que es muy interesante, en este caso es un mosaico que representa la persona de Cuotbuldeus, lo que es interesante es notar que todas estas figuras africanas presentan rasgos africanos, es decir, la piel y el color verber, que era ciertamente distinto a lo que se vivía y la raza europea, o la raza romana, por así decirlo, en estos primeros siglos. Bien, entonces aquí tenemos del lado de Túnez las representaciones, los mosaicos que representan las tumbas funerarias en Túnez. Estas tres representaciones son de tres cementerios distintos en el país, en Túnez, desde el norte hasta el sur este de Túnez, donde las representaciones funerarias fueron más numerosas. Y como podemos ver, en el primer mosaico se encuentra la tumba de Cuotbuldeus Impache, Cuotbuldeus muerto en paz, que no es el mismo Cuotbuldeus que hablamos recién, que murió en Nápoles también, desterrado, sino que es otro Cuotbuldeus del norte de Túnez, donde allí se ve justamente dos sirios encendidos de un lado y del otro. Luego vemos otro difunto también en posición de orante, donde se ve justamente el sirio encendido y ven que el diseño artístico del sirio coincide también con todo el vestido del difunto representado. Este tipo de mosaicos se llaman los mosaicos a personajes, quiere decir que en el mosaico hay una persona representada, había otros mosaicos cristianos concebidos de otro modo distinto, estos son justamente con un personaje. No quiere decir que se represente el mismo personaje, es decir, no es la figura de la persona que está enterrada, pero se representa en algún modo la persona en cuanto tal, es decir, el alma del difunto que es personificado, que reza y por lo tanto con estos sirios que le dan en algún modo esta presencia honorífica. Pero estos santos no son, perdón, estos difuntos no son santos, no son mártires, por lo tanto también llevan estos símbolos, esta iconografía de las velas encendidas. Entonces quiere decir que ya no será solamente una cuestión de honor para un mártir, sino que significará algo más, es decir, la presencia justamente de la luz de Cristo, de la posesión de Dios que es la luz eterna y de la luz verdadera, justamente esa luz que no tiene fin. Vemos finalmente Dardanius inocente en paz y justamente esta tumba también representa el difunto con la posesión de orante y las velas encendidas prácticamente con un tripo de abajo que sostiene estas velas. ¿Cuál es entonces esta significación? Bien, estos sirios tienen entonces la particularidad de estar representados alrededor del difunto en un contexto de gloria y vida eterna, es decir, en el paraíso, en Dios. Acordémonos que solamente los cristianos que morían en la gracia de Dios podían gozar de una tumba funeraria ejemplar, podían tener un puesto particular al lado de algún santo o en lugares privilegiados en las catacumbas. Justamente entonces allí se los ve, se ve las almas de los difuntos en actitud de oración que son admitidas entre los espíritus beatos. Así entonces las velas y toda clase de lámparas en los funerales de los fieles cristianos y en el culto de los santos se realizaban no sólo como signo de honor sino también como símbolo de alegría, de fe que iluminaba el camino de estos difuntos del cielo a la tierra. Pero estos sirios tienen otra particularidad, están siempre encendidos y esto es un hecho que nos lleva a pensar en la figura de Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, el que siga mis pasos no andará en las tinieblas. Es decir que entonces estos cristianos, los sirios encendidos era justamente esa representación de Cristo que era la luz viviente, la luz eterna, presente aún en el momento fúnebre por así decirlo en el lugar donde ellos reposaban hasta la gloria futura, hasta la resurrección final. Finalmente estos símbolos son el significado profundo también de la posesión de toda la verdad, vivir solo y para siempre en Dios que es la luz eterna. Y esta es una concepción que viene de San Agustín y que no era extraña al mundo cristiano africano y por eso mismo los desterrados africanos que llegan a Nápoles transmiten esta misma tradición. San Agustín decía el que conoce la verdad conoce la luz y el que la conoce conoce también la eternidad. Es el amor el que la conoce. Oh verdad eterna oh verdadera caridad oh amada eternidad tú eres mi Dios hacia ti suspiro noche y día. Estos símbolos nos muestran por tanto que el hombre no está hecho solo para la luz natural sino que anhela una luz eterna e interior. La luz que la muerte no puede extinguir con los ojos que se cierran en el umbral de la tumba. Y por eso nosotros decimos justamente en cada recuerdo de los difuntos dale Señor el descanso eterno que brille para ellos la luz que no tiene fin. Justamente esa luz encendida que es la posesión de Cristo la posesión de la verdad y que es una luz imagen de la luz eterna de la cual gozan ya los cristianos santificados y los cristianos que murieron en la gracia de Dios. Bueno, entonces esto es la explicación en modo resumido de esta iconografía muy hermosa iconografía de las velas encendidas y los sirios encendidos en este ámbito del Mediterráneo. Que también nosotros podamos vivir anhelando poseer esta luz eterna que no tiene fin poseyéndola desde ahora en la verdad en Cristo y finalmente al fin de los tiempos en la vida eterna contemplando esa verdad contemplando esa luz que no se apagará jamás.